Vamos a hablar de... De Scaloni. De Leonel Scaloni. Vos escuchas primero el audio de Scaloni, que sorprendió a todos, ¿no? Porque era un vestuario ganador, se venía de... Sí. Nada, tener una revancha después de la sorpresa de Uruguay, acá en la Bombonera. Y era la primera derrota en la historia de Brasil, jugando como local en eliminatoria. Parecía que estaba todo lindo para tener la conferencia, la garra del equipo apareció, la furia, todo. Y, sin embargo, Scaloni en el micrófono salió con esto. Sorprendió, ¿no? Pero es triste, es triste. A ver, sobre todo de cara al mundo, es muy triste, es muy triste que pasen estas cosas. Acá no tiene nada que ver la hinchada ni argentina ni brasileña. Eso es... Yo lo que hubiera hecho es apartar a la gente argentina un poco más arriba, en una tribuna solo, donde no puedan tener contacto con los demás. Y eso no se hizo. El otro día la gente de Uruguay estaba en la tercera bandeja de la cancha de Boca, donde no podía... Bueno, no podía pasar nada. Y confiamos a veces de que las cosas vayan por su causa. Ahí venía hablando de los incidentes. Sí. No, no es así. Entonces hay que prevenir antes. Ahora sí. El balance... Bueno, ahora toca una cosa importante que quería decir. Ahí viene. Parar la pelota, ponerme a pensar. Tengo muchas cosas que pensar en este tiempo. Estos jugadores me han dado un montón, nos han dado un montón a todo el cuerpo técnico. Y necesito pensar, necesito pensar mucho qué voy a hacer. No es un adiós ni otra cosa, pero necesito pensar porque la vara está muy alta. Y está complicado seguir, y está complicado seguir ganando. Y estos chicos lo ponen difícil. Entonces toca pensar este tiempo, se lo diré al presidente, se lo diré a los jugadores después. Porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles y que esté bien. Bueno. ¿Por qué tira esto en este momento? Fue la última pregunta y se levantó y se fue. La silla quedó dando vueltas. Cuando miré la conferencia, viste así como... Fue sorpresivo porque la pregunta fue otra y él hace ese apartado y ahí decide terminar la conferencia. Varias cosas. Él con el plantel está bien. Pero estaba muy concesivo en el último tiempo. Accedía a los pedidos y le parecían lógicos en algún punto. En su momento quisieron trasladar el partido que se jugó en Uruguay a Córdoba o a Santiago del Estero. Y los jugadores no quisieron hacer dos viajes y pidieron eso. Y también, por ejemplo, el domingo el entrenamiento estaba pautado para las 10 y media. Los jugadores le pidieron 18 a 30. Él concedió. Digo, ahí no es que hay un desgaste con jugadores. Más bien todo lo contrario. ¿Qué puede pasar por dentro de los jugadores ahora que se enteraron antes que... O sea, después con las preguntas de los periodistas. Sí, sí, sí. ¿Qué onda? Bueno, ese es otro tema. El conflicto es con Chiquitapia, con el presidente de la AFA. Es el hombre que lo confirmó en el cargo. Pero hay una sucesión de hechos que, del Mundial para acá, a Scaloni no le vienen gustando. Se sienten inmuniados. Uno de ellos fue la renovación del contrato. La renovación del contrato llevó cuatro meses y Chiquitapia, al segundo mes, posteó que ya había firmado Scaloni. Y todavía no había firmado. Faltaba un montón de temas para hablar porque el primer contrato con el que gana el Mundial es un contrato... Como termina agarrando la selección casi de última que nadie la agarraba y todo lo demás, es un contrato que en números no representa lo que hoy vale, claro. O sea, de Chiquitapia, sí. Segundo, al ser preguntado por los medios, Scaloni, cuando sale Chiquitapia, sí que había firmado, declaró que se había enterado por la propia prensa y que las negociaciones seguían su curso. Ahí ya tenés un cortocircuito. Sí. Con el diario de lunes parece que esto no era así y las causas andan dando vueltas honestas. Una diferencia de gestión de logística de partidos en lugares donde él no quiere. Ok. Él quiere roce internacional con equipos europeos, que las eliminatorias no te lo dan. Las eliminatorias vuelven a jugarse recién en septiembre del año que viene. O sea, acá en septiembre no había nada salvo la Copa América. Y él quiere jugar con equipos europeos. Argentina, en los destinos exóticos hay mucha más guita. Claro. Entonces hay una gafa llena de plata. Segundo, se les debe la plata del Mundial. ¿Todavía? Sí. Se las están pagando desde esta semana en cheques especificada. ¿What? Voy a decir que ahí es el plantel que tendría que estar también como planteándose la cuestión, pero tampoco gustó. Tampoco gustó. La semana anterior le pagaron la Copa América que obtuvieron en el 2021. Chicos, dale. Otra. La película que se viene. Sí. Parece que ya la vieron. No gustó. Uf. Ahí ya no puedo ampliar en detalles porque digo, no sé, me imagino que hay poco escalón y mucho chiquitápia. Es mucho, claro. Tercero. El chiqui en la peluquería. Claro. Semana pasada, Sergio Massa andaba de acá para allá, iba al Carlos Pellegrini y iba a todo donde podía buscando la foto. Se fue hasta Ezeiza buscando la foto con Scaloni. Porque chiquitápia, bueno, jugó con Sergio Massa, es peronista y toda la cuestión. Bueno, Scaloni no se encontraba en el predio. Pero, bueno, cuentan que él esperaba otra reacción de Scaloni. Scaloni, bueno, tiene todo el derecho del mundo a no querer sacarse una foto con un candidato. Con un candidato y vender su imagen a un partido político. Exactamente, porque era una foto electoralista. Totalmente. Para tres días de una elección. Digo, eso también parece como que hubo varias llamaditas insistentes pidiéndole a una selección que, acuérdense ustedes, cuando vuelve con la Copa del Mundo, fue todo un tema, si pasaban o no por Casa Rosada. Por Casa Rosada, finalmente no pasaron. El plantel tomó la decisión que no, más allá de que después el recorrido se interrumpió. ¿Te acordás? Sí, sí, ya se sabía que no iban a ir, más allá del bardo que se armó y que tuvieron que cortar todo por la cantidad de gente. Claro. Tampia le pide foto con los jugadores y al técnico de la selección. Esto pasó la semana pasada. Y bueno, en toda esta acumulación es donde tenés quizás... El motivo por el que termina diciendo esto en conferencia de prensa desde Brasil. A mí, Scaloni, te voy a decir la verdad. Yo cuando asumí a Scaloni me pareció que era como la decadencia del fútbol argentino en el sentido de qué cosa, que nadie quiere agarrar la selección de Messi. Cómo, o sea, tenés al mejor jugador del mundo, tenés tantos recursos, o sea, que nadie quiere agarrar la selección. Digo, habla mal de Argentina ya, nadie quiere agarrar la manija de algo. Ni la selección. Claro. Scaloni, alguno lo criticó por ser integrante del cuerpo técnico anterior, que era el de Sampaoli, que todos renunciaron y él no. En realidad, cuando te la cuentan es que Chiquietapia le pide, por favor, que vaya a cubrir los dos compromisos asumidos por la selección argentina, teniendo en cuenta que Scaloni se acerca a la vida de Sampaoli y al cuerpo técnico de Sampaoli, como exjugador de la selección que fue, y le dijo, quiero ver dos entrenamientos de Sampaoli. Ok. Que es muy común en los técnicos que están en formación, querer ver cómo entrenan tal técnico, tal otro. Se queda dos veces y pegaron onda y le dijeron, quédate, sos del predio, vos acá, Scaloni fue cambiando el mundo con la selección juvenil, fue al Mundial 2006, digo, como jugador de fútbol, vistió a la Celeste y Blanca. Entonces, por eso quedó en el plantel. Después renunciaron todos, BKCS, el preparador físico. Chiquietapia le pide ese favor y después, como no agarraba a nadie, se quedó. Algunos dicen que es romper códigos, no irse con el chabón que se recibió. Otros, bueno, nada. Al final quedó confirmado y es hasta el día de hoy que vos decís, bueno, es Chiquietapia quien te confirma y quien te da esta oportunidad de ser hoy el hombre grande que sos. En todas las conferencias donde lo hemos visto, la verdad, siempre estamos orgullosos. Total. Qué ubicado este chabón, qué bien que está parado. Súper polite, siempre, sí, muy educado. Yo, ayer me pareció una cosa, después del partido, con la sorpresa que generó y, digo, más allá del desgaste que es una vergüenza que la AFA millonaria como está con toda la guita que ganó en el último tiempo. Sí, sí, porque tiene los bolsillos bien llenitos de guita, ¿eh? Y eso viene como consecuencia de los premios de la selección. Aumentó el precio de esta selección aún sin Messi en cancha. Es que, de alguna manera, si los jugadores no lo sabían y tampoco lo sabía, digo, el presidente Tapia, bueno, es raro que ante el público, no sé, quedó afuera el, para mí, para mí, le falla de alguna manera a los jugadores en tapar la epopeya de ganarle a Brasil en su cancha. Con esto. Claro. Y más si están en el medio también algunas cuestiones que tienen que ver con los jugadores, donde los jugadores, por más millonarios que sean, porque juegan todos en el exterior, es un bochorno que en la AFA estén debiendo guita. De hace... Estén pagando la Copa América del 2021, ¿entendés? Cuando la platita viene en dólares y te están entregando posta, cheques en pesos. Horrible. Entregados en el día de ayer. Horrible. Por ese motivo, ahora hay tiempo hasta marzo para ver qué pasa con... Yo digo que si vas a plantear la bomba, si sacás el cuchillo, ¿viste? Si desenvainás. O sea, sí, sí. A ver, si tenés el cuchillo entre los dientes y la katana en la mano, hace algo. Quizás, ¿viste? El tipo se dio cuenta que hay ningún EO, como que... Demasiado protagonismo de Chiquitapia, que lo vea Scaloni como un empleado, hace lo que yo quiero, juegas en Indonesia, andas, juegas en China. Ahora te vas a Dubái, pasas no sé qué. Así que bueno. El pueblo como loco. El pueblo como loco. Este, para cualquiera, a ver qué le generó lo que pasó con Scaloni. Tapó algo que era una noche de gloria de la selección argentina. Sí, claro. Más allá que no jugó como esos grandes partidos que le vimos, pero se le gana a Brasil en el Maracaná. Ya está, querido. Es Maracaná, eso dale. Tapia, querido, sosténelo a Scaloni porque te van a crucificar en Plaza de Mayo. La gente está con Scaloni. Bueno, hay mucha gente pidiendo que Tapia se vaya hace mucho tiempo, no es de ahora. Digamos todo. Mira, Chiquitapia llegó al poder mediante un acuerdo que hubo entre Hugo Moyano en su momento y Mauricio Macri, porque es durante el macrismo que asume, pero siempre fue peronista. Y Moyano era la época donde estaba más ligado a... Ahora, Moyano era presidente independiente y era un tipo como con mucho poder. Y después Chiquitapia, la verdad, desde ser presidente de Barraca Central, logró los votos del ascenso y después, nada, vuelve con la Copa del Mundo, bajándose del avión con Messi y todo eso. Logró un protagonismo importante con su saco blanco. El cortecito de pelo. Es mundial. Cortándose el pelo una vez por semana, dale. ¡Que renuncie Chiqui Mafia! ¡Que renuncie ya! Hola Martín, hola Verón. La verdad, yo pienso que se aguantó demasiado. Si fue tal cual así todo lo que comentaba Martín, los están reforreando. Y yo pienso que es una vergüenza porque creo que es la mejor selección que tuvimos en la historia. Y yo soy fana de Diego, ¿eh? Pero es la mejor selección nacional. Una vergüenza. O sea, si se va, una pena, pero tiene toda razón del mundo.